Hola gente, el día de hoy jugamos este juego, es de terror, es cierto, bueno que me vale cheto, ya lo he jugado con Santi, obviamente, bueno no tengo esta partida ya que es la mas llena, porque, porque si, y que nivel soy yo, bueno no se ni que nivel soy, nivel 12, es neta, nivel 12 y hay un nivel 11, me voy. Que estoy grabando, que no hable, pero no se escucha, bueno ya empezamos, ahorita la dejo que es agarrillo, bueno ya valio cheto. Bueno pues ya que, hay que hacer las tareas, hay que hacer las tareas. Pregunta donde, allá hay unas, allá hay unas para salir, hay que metir aquí, ok, unas papitas, un agua y champiñones. El agua está fácil, aquí está el agua, listo. Ese juego me lo mostró Santi, no, yo lo descubrí, y esas papitas también, allá había un agua, pero ya que es, son frijoles de hecho, no son papitas, que tipo son. Ah, no manches, ahí viene la criatura, esas cosas. Unas papitas, creo que también me había pedido. Sí, creo que sí, también unas papas. Ay, no mames. Corre, 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 corre. Ok, me había pedido, esa está en la frutería, esa está en la frutería. Eso está en la frutería. De hecho acá está. Listo, ahora tengo que ir a hacer eso, pero está ahí el bicho, esa cosa rara. Y ahí está esa cosa rara. Bueno, voy a hacer un cortecito, nada más porque si ya volví, ya ya me está persiguiendo la cosa, porque allá atrás me indica que me está persiguiendo esa cosa rara. Bueno, es una aspiradora, por así decirlo. Y voy a hacer un corte para no ser tan largo el video, pero bueno. Voy a hacer el primero, y pues ahora voy a hacer el segundo, que está de este lado. Y veré qué es lo que hay que hacer, o qué es lo que hay que traer ahí. Y qué es lo que hay que hacer. Ok, un cereal, un papel de baño y un pastel. Primero voy por el pastel, luego por el papel de baño y... Bueno, ya no sé. Hay que memorizar. Por eso realmente pueden empujar en este juego. Un papel de baño, pastel y cereal. Papel de baño, pastel y cereal, ok. Memorizar, ya lo tengo aquí. ¿Dónde hay un pastel? ¿Dónde hay un pastel? Aquí hay papel de baño, aquí hay papel de baño. Listo. Falta el pastel hueso, un cortecito. Antes salió Jimmy y ahí regresé. Por el juego. Era un cereal también. Me acuerdo que sí. Le falta un cereal. Pero es una cosa esa. Es una aspiradora, pero parece otra cosa. ¡Ay, no mames! ¡No me chingues, pendejo! ¡Ya valió! ¡Ya valió madre! ¡Ay, no mames! ¡Ayuda! ¡Ayuda, wey! ¡No mames! ¡Ayuda! ¿Dónde hay un pinche cereal? No encuentro ni un puto cereal aquí. ¿Por qué? ¿Dónde hay cereal, wey? Alguien ya hizo esta cosa. Espera, ¿qué? ¿Dónde está el puto cereal? ¡Me llévala! Ok, acá está. ¡Ah, no mames! Acabía una tibia. Bueno, desapareció. No estaba ahí. Ahora voy a hacer el segundo generador. Ok. Lo tenemos. Eso ahora vamos por el loto. Ya ni sé dónde está. Ya me perdí. ¡Ayuda, mames! Creo que no me vio, no me vio, no me vio, no me vio. Me salvé. Me salvé, Pedro. Me salvé de esa cosa. Voy a hacer un corto hasta que encuentro. Aquí está. Y pues nos pide esto. Esto está en la frutería. Y un jabón. El jabón ya sé dónde hay uno. Ya sé dónde hay uno. ¿Dónde hay uno? Sé dónde hay uno. Sé dónde hay uno. Ay, no mames. Casi me ve esa cosa horrible. Es una aspiradora poseída por el mismo Satanás. Ah, no. Sí me vio. Sí me vio, Pedro. Eh, aquí están las dos cosas que quería. ¡Ah, la madre! Y pues lo demás está en la frutería. Así que tengo que ir para allá. Lo que me falta, qué cosa. Ok, era esto, era esto. Consigo esto y ya nos vamos. Consigo esto y ya nos vamos, tío. Si. Si. Alguien ya logró escapar, eh. Alguien ya logró escapar, eh. Vamos, vamos. Sí, se puede, sí, se puede, sí, se puede, si, se puede, sí, se puede. Vamos, 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 vamos. Sí, uh, uh. Tengo que buscar la salida ahora. Ay, madre Oh, gracias Es que por acá había una para salir Sí, ahí hay una Pero el monstruo Acá hay una ¡Sí! ¡Tenemos un capao, tío! ¡Sí! Bueno, no te cumpliré Like si quieres más videos como este Bueno, yo aquí me despido Y pues bueno ¡Bye!